porque lo tenemos en línea, le pido disculpas de antemano por haberlo hecho esperar, a Bruno Antonio Olivera Lucero, que es el precandidato a senador por la libertad avanza del Partido de los Libertarios, que ya los tenemos en comunicación telefónica. Bruno, hola Bruno, buen día. Hola Mauricio, ¿cómo te va? Bien, un gusto conocerte Bruno, gracias por esperar un ratito, te pido disculpas. Pero bueno, estábamos hablando, no sé si escuchaste lo que estábamos diciendo, a donde me parece que no es justo para ustedes, que están haciendo este trabajo de la convencionalidad política de dialogar con la gente, además que otros se cuelguen de un escenario político y ni siquiera presentan las boletas, avales o cuestiones en condiciones como para poder una contienda electoral. Pero bueno, no te quiero meter en toda esta historia. No es justo, pero hay una realidad, que la política es así, pero nosotros estamos muy enfocados en lo que estamos haciendo nosotros. y no estamos mirando al de al lado. Es más, te quería comentar, porque ayer estuvimos en Chimbas, en uno de los talleres que estamos haciendo, que mira, algo que a mí me gusta muchísimo, es un taller de capacitación laboral que estamos dictando en diferentes sectores de la provincia. Justamente ayer estuvimos en Chimbas y es una herramienta que nosotros le estamos dando a las personas para que el día de mañana se puedan independizar y tengan un oficio y puedan depender de ellas mismas. ¿Y había mucha gente, Bruno, ahí en el taller? Mira, era en una casa de una de las militantes, eran aproximadamente 30 personas, pero el próximo lo vamos a hacer ahí en la sede de ADN y vamos a poder tener más gente. ¿Y qué tipo de capacitación busca la gente? Y mira, ayer en un taller de estética, eran todas mujeres, era para hacer uñas, para hacer cejas, bueno, todas cosas de estética para las mujeres y la verdad que un taller de tres horas y un entusiasmo. Las chicas se fueron con un certificado de que habían hecho el taller. Y que hoy tiene buena salida laboral eso, ¿eh? Sí, muy buena salida laboral. Y yo lo que veo es que a diferencia de otros sectores que te regalan un bolsón o te dan, no sé, 500 mil pesos por el voto y los tienen ahí atados, nosotros les estamos dando una herramienta para que se puedan independizar del Estado, que ya no dependan más del poder político de turno y puedan valerse por ellas mismas. Vos sos precandidato a senador. Bueno, a mí me parece que esto, además de esto que estás contando, por supuesto, deja un mensaje claro para vos y para los candidatos a diputados de los libertarios, de Libertad Avanza, el hecho de que el futuro está en la reforma laboral, el futuro está en los emprendedores, el futuro está en muchos oficios que se tienen que profesionalizar porque la tecnología y la evolución del trabajo a nivel mundial nos está llevando a eso. Aparece la tecnología aplicada al empleo donde, por ejemplo, el servicio va a ser fundamental. Pero para eso hay que dar normativas actualizadas de una realidad laboral que no se ha podido tocar hasta este momento. Y eso pasa en el Congreso, lugar al que aspirás vos llegar. Sí, sin lugar a duda. Hoy en día todo el que tiene un emprendimiento, la verdad que tiene miedo o la verdad no sabe si va a poder mantener o tomar un empleado por todas las trabas impositivas y burocráticas que hay. La verdad que es todo demasiado costoso, todo demasiado burocrático. Y eso, al fin y al cabo, trae lo que tenemos hoy en realidad, que es un mercado laboral informal altísimo. No sé, creo que está en 60, 70 por ciento. Y lo que nosotros proponemos es una reforma laboral para justamente cambiar eso y que se contrate más personal. Lo que hay que hacer es una reforma laboral profunda en el que el empresario pueda contratar personal, que lo tenga en blanco y pueda, bueno, dar trabajo y a su vez él obtener una rentabilidad, que es de lo que se trata. Bruno, quiero ir un poquito más atrás para la gente que te está escuchando por primera vez, que no te conoce en el plano político, que no sabe tan bien quién es Mariana Lucero, si tenés la oportunidad ahora vos de darme algunos datos, que son los candidatos a senadores que tienen ustedes los libertarios en la provincia. Decime, por ejemplo, en el caso tuyo, de dónde venís, hace cuánto tiempo que decidiste sumarte al proyecto. Sí, bueno, te comento. Yo soy contador, estudié en Mendoza, en la Universidad de Cuyo, y estoy trabajando con el partido ADN desde sus comienzos. Yo estuve hace aproximadamente seis años en ADN, soy contador del partido y también formo parte del equipo técnico. La verdad que ya vengo trabajando hace un montón. Y bueno, y a poco nos fuimos metiendo en el tema de la política, la verdad que es algo que me gusta, que sí participar, porque no es solamente, yo te escuchaba atentamente, no es solamente por ahí en una reunión quejarse de que está todo mal, de que qué pasa, que no cambia, sino también es involucrarse. Y es importante que gente joven se involucre porque viene con ideas nuevas y no son los mismos de siempre que... ¿Para qué sirve la política para vos? ¿Para qué sirve la política? Bueno, la política es para darle una mano a la gente, principalmente. O sea, para ver lo que está mal, para mejorarlo, para escuchar, para escuchar las propuestas que tienen los diferentes sectores y poder llevarlo a cabo, en mi caso, a través de leyes en el Congreso. Así que estamos principalmente para eso, para escuchar a la gente y poder darle una solución. ¿Qué opinás de los dichos, sobre todo en la puja de Buenos Aires, y ahí se empieza a dar como una viralización mediática en toda la República Argentina? ¿Esto de que Milley le cobra a la gente, te cobró a vos para ser candidato? No, no, no. Son chicanas que se vienen dando de diferentes sectores. ¿Eso tiene que ver con las mediciones? ¿Qué pasa? Y mirá, si lo están atacando a Milley desde los dos sectores, tanto del peronismo como del Juntos por el Cambio, es porque han visto que tiene un crecimiento importante. La verdad que nosotros estamos convencidos de lo que estamos haciendo y a mí, o sea, a mí me buscaron por el contexto que se vive hoy en día, que la gente está cansada, de los mismos de siempre, y buscaban a alguien joven, con conocimiento y con ganas de sumarse a la política. A mí nunca me pidieron nada y, o sea, he hablado con todos los candidatos y la verdad que siempre se ha buscado candidatos por la capacidad y no por el dinero que puedan aportar. Así que esos son chicanas de los otros sectores, la verdad que deben ver algo en las mediciones que viene subiendo en nuestro partido y, bueno, lo atacan, lo han atacado siempre desde que ha salido y la verdad que es otra chicanada. ¿Qué números tienen ustedes de Miley? Mirá, nosotros estamos manejando números nacionales de Miley. La verdad, nosotros estamos trabajando para el frente y el objetivo es que Miley sea el próximo presidente de los argentinos. Estamos trabajando en números nacionales y lo que estamos viendo es que está entre un 20 y un 25% actualmente y, bueno, la idea es subirlo un poquito más. La idea que tenemos... Sí, porque ahí... Están los tercios. Esto se va a definir un balotage. Yo creo que el que gane no va a ganar con contundencia, entonces yo creo que va a haber un balotage. Sí, 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 sí. Es el escenario que estamos manejando y, bueno, nosotros queremos estar, queremos estar en un posible balotage, queremos estar. Así que estamos todo el equipo trabajando para eso. Bueno, Bruno, un gusto conocerte, suerte en la campaña, mucho éxito y seguramente vamos a volver a charlar antes del 13. Gracias por estos minutos. Te mando un abrazo. Bueno, Mauricio, te robé un minuto más. Dale, sí. El domingo 6 de la tarde vamos a estar en Parque Rivadavia, así que vamos a estar ahí hablando con los vecinos y dándonos a conocer nuestra propuesta. Bien. Así que los esperamos a todos los vecinos de Rivadavia que nos acompañen y que se sumen para conocer las propuestas que tenemos. Y muchas gracias por el paso. Domingo a las 6 de la tarde. Va a estar lindo el domingo. Dicen que va a haber calorcito, 24 grados. 23, 24 grados el domingo, así que está para matear, ¿eh? Sí. Sí, va a estar lindo. Va a estar lindo, así que los esperamos ahí. Dale, un abrazo. Bueno, gracias. Adiós, hasta luego. Chao, chao, hasta luego. Bruno Antonio Olivera.